20 días que está tapada la cloaca, pero nadie viene a destapar. Esto es un foco de infección de lo que está sucediendo acá. Y es una vergüenza. Ahora que son privatizadas, peor todavía. ¿No sabes si hicieron algún reclamo? No, eso sí que no lo sé. ¿Han hecho? No sé. Eso sí que no lo sé. ¿Hicieron reclamo, señora, me dice usted? Porque los vecinos, cuando está tapado aquí, se tapan la particular y es un perjuicio para todos. Así que han hecho reclamos, pero parece que no ha tenido resultado. ¿Y la gente del barrio qué dice todo esto? Está tapado y espera que lo destapen. En casa también. Yo vivo en la calle Caseros y bueno, tuve que llamar que destapen adentro. Dice el señor, ahora que destapamos afuera ya se va a destapar adentro. No, porque se forman tapones y eso, por más que destapen afuera, una vez las particulares también se tapan y tenemos todas esas consecuencias. Aparte hay que vivir el mal olor, ¿no? El mal olor. Y yo tengo un nietito de tres años, imagínate vos si eso se desborda. ¿Cómo puede ser que la criatura esté caminando en el pasillo con todo ese foco de infección? Cólera, hepatitis y todas las cosas que pueden venir. Gracias. 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 Gracias.